Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Los problemas de la realidad. En este vídeo voy a abordar una cuestión que es realmente crucial en el ámbito de la filosofía y es realizar algunos comentarios, reflexiones, sobre una obra importante de filosofía como es Los problemas fundamentales de la metafísica occidental de Javier Zubiri. En ella el gran filósofo vasco y madrileño y español expone cuestiones relativas al problema de la filosofía. Ciertamente la obra de Zubiri conviene leerla, analizarla, reflexionar sobre ella y es también una base para construir nuevas formas de filosofía. Zubiri desarrolló un realismo fenomenológico o también se puede decir que un realismo radical siguiendo los planteamientos, por ejemplo, de un filósofo como es Antonio Ferraz Fallos que tiene un libro titulado El realismo radical. Y efectivamente, Zubiri estuvo en contacto con los conocimientos de la ciencia de su época sabiendo que Zubiri vivió de 1898 a 1983, se entiende perfectamente que ya desde muy joven se interesara no solamente por la filosofía y la teología, sino también por todos los avances de la ciencia de las ciencias físicas, de las ciencias naturales, de la matemática, etc. De hecho, fue amigo de Einstein y de otros científicos y físicos como por ejemplo Schrödinger, etc. Y siempre le interesó muchísimo el saber científico. De hecho, su realismo intenta conectar, por supuesto, la filosofía con la ciencia y con la realidad. La filosofía está volcada al análisis de lo real. En cuanto a esta obra, Los problemas fundamentales de la metafísica occidental, es un curso que Javier Zubiri impartió en el año 1969. Y en ella, en esta obra, pues realmente trata en sus diferentes capítulos pues acerca de cómo desarrollaron la metafísica distintos filósofos clásicos tradicionales. De hecho, se puede decir que, por ejemplo, Diego Gracia, que es el director académico de la Fundación Zubiri, afirma que Zubiri es una de las grandes cabezas del siglo XX. Y eso es real, es así. Y diríamos que él, aunque desarrolló un realismo muy elaborado, muy bien estructurado, en una gran cantidad de libros que escribió de metafísica en sus cursos, etc., pues también dejó abierto el panorama filosófico para nuevos desarrollos que se podían realizar en el futuro, por ejemplo, ya en el siglo XXI. Se puede decir que el problema fundamental de la filosofía griega, según lo entiende de esta manera el mismo Zubiri, es el del devenir o el del movimiento. Posteriormente, se puede decir que el horizonte metafísico ya no fue el del devenir, sino el de la niilidad y también el de la contingencia. Y esto sucede en un periodo histórico amplio que va desde San Agustín hasta Hegel. Y ahí se desarrollan planteamientos metafísicos, racionalistas, también otros planteamientos que no son racionalistas, etc. En cualquier caso, espiritualistas, también. Zubiri, en esta obra, los problemas fundamentales de la metafísica occidental, es el título exacto del libro, pues primero define, en la primera parte del libro, que es la metafísica occidental en contraposición a la filosofía india, oriental, china, etc. Y además, analiza el contenido de este horizonte tomando como referencia a algunos de los principales filósofos autores. Por ejemplo, el capítulo 2 del libro, pues trata de la metafísica de Santo Tomás, el 3 trata de Descartes, el capítulo 4, Zubiri, pues analiza la filosofía metafísica de Leibniz, en el capítulo 5, pues también reflexiona sobre los planteamientos kantianos, y en el capítulo 6, sobre la filosofía hegeliana. Como conclusión, se puede decir que Zubiri habla de un nuevo horizonte, que es la inteligencia sentiente. Es una superación de, pues, la metafísica clásica, de la escolástica, aunque, por supuesto, Zubiri también leyó la escolástica, por supuesto, leyó la teología de aquella época, y está muy interesado, y eso lo manifiesta también en varias de sus obras, en varios de sus libros. Pero considera que la teoría del conocimiento, tal como la entendía, por ejemplo, Kant, u otros pensadores, por ejemplo, del siglo XVIII, o del siglo XIX, o incluso el propio Fichte, o incluso el propio Hegel, ese tipo de teoría del conocimiento, pues, diríamos que puede considerarse como superada, en cierta medida, por los avances de la ciencia. Esto no quiere decir, por supuesto, que no haya que explicar y entender, y diríamos que reconocer que la teoría del conocimiento kantiana, el idealismo trascendental o el criticismo kantiano, sigue siendo muy importante, y también se puede aplicar en numerosas cuestiones filosóficas, por supuesto. Pero es un estadio del desarrollo de la filosofía que puede ser transformado de acuerdo con el espíritu de los tiempos actuales, de acuerdo también con los conocimientos que ya tenemos en el siglo XXI, incluso en vida de Zubirí, pues, en el siglo XX, ya que él murió en 1983. Y, por lo tanto, este nuevo concepto de la inteligencia sentiente, pues, implica, pues, una conexión continua y constante con el mundo real, con la mundanidad, o, podríamos decir, con la realidad empírica. Somos animales de impresiones y sentimos, y también podemos decir que la inteligencia, siguiendo el planteamiento zubiriano, pues, es sensibilidad. Esta sensibilidad es la inteligencia, y, por lo tanto, los sentimientos también forman parte de la inteligencia. Las sensaciones también son inteligencia. Aunque esto luego se pueda conceptualizar y tratar desde planteamientos cognitivistas o planteamientos conceptualistas, también se puede realizar, pero estos conceptos también parten de la experiencia, también tienen su origen en la propia realidad. Porque la cuestión decisiva es que la inteligencia la inteligencia abstracta de las personas, la inteligencia formal humana, la capacidad cognitiva de las personas, pues, desarrolla este conocimiento de la realidad o estas impresiones de la realidad de una manera, pues, intelectiva. Por otra parte, para Zubiri, se puede decir que solo desde ahí, desde la propia realidad, desde el estudio, el análisis, la observación de lo real, puede fundamentarse un horizonte auténticamente genuino, por supuesto distinto del antiguo y del moderno. En este orden de cosas, se puede afirmar que este nuevo horizonte, pues, Zubiri lo basa en que es una nueva etapa de la filosofía que se puede unir a lo postmoderno o a lo contemporáneo, o que está imbricada en una contemplación de la realidad, también, que podemos decir que es postmoderna. A partir de ahora, pues, haré, pues, algunos comentarios sobre algunos pocos fragmentos, sobre todo, de uno de los capítulos del libro, fundamentalmente, y, pues, haré, pues, mis observaciones sobre distintos fragmentos de esta obra de Zubiri. Escribe Zubiri, en los problemas fundamentales de la metafísica ocidental, lo siguiente. Lo que para Anaximandro era un arjé, aquello de donde las cosas proceden, es para Heráclito algo mucho más simple y unas cosas proceden de otras. En definitiva, lo que quiero decir es que lo mismo que Anaximandro decía que el arjé de las cosas, de la realidad, era el apeirón, lo ilimitado, lo indefinido, como una especie de divinidad que hizo que surgiera el mundo, las cosas, la realidad, etc., y que eso implicaba que era un filósofo monista, pues, realmente, Heráclito lo cambió, lo transformó y dijo que unas cosas proceden de otras y que todo eso, diríamos, una sucesión de cambios continuos, con lo cual, diríamos que el movimiento, el cambio, la transformación, sería el principio básico de la realidad. y esto supuso, pues, un cambio claro en los planteamientos filosóficos y, en este sentido, pues, es entendible que tan totales, aunque decía que el principio de todo el arjé era el agua y de ella surgía la vida y surgía todo por transformaciones del agua y que, por ejemplo, Anaximenes decía que el aire era el primer principio del arjé y por transformaciones de condensación y rarefacción surgía toda la naturaleza y todo lo que observamos, ante estos planteamientos que pueden parecer, pues, que buscan una explicación racional de la realidad, del origen, de lo real, pues, Heráclito tiene un pensamiento, podemos decir, más avanzado, más desarrollado y se da cuenta de que el cambio es, podríamos decir, casi la esencia de la realidad porque todo cambia de forma continua, de una forma, por supuesto, más o menos rápida y, en este sentido, pues, diríamos que hay un cierto avance en la filosofía presocrática de unos pensadores a otros y eso, pues, también enriquece un poco la historia de la filosofía, lógicamente, y el análisis de la misma, por supuesto. Por otra parte, en este recorrido que realizó al principio del libro sobre, por ejemplo, la metafísica aristotérica y la metafísica presocrática, etc., pues, en otro fragmento escribe Zubiri, concretamente, en la página 48, lo siguiente. Tomemos los átomos de Demócrito, estos átomos, cada uno de ellos, tiene las características de la esfera de Parménides. Es ingénito, es indestructible y, si cambia de lugar, variar de lugar no es cambiar de ser. En este sentido, el atomismo, por ejemplo, de Demócrito, causó un gran impacto en la Grecia de su tiempo, de Leucipo también, por supuesto, y el atomismo se enfrentaba, por ejemplo, al racionalismo a ultranza de Parménides, de Parménides que consideraba que la esfera, diríamos, que lo abarca todo, diríamos que abarca todo el mundo y diríamos que no está de acuerdo con el cambio, con el movimiento, etc., y habla de la verdad y de la vía de la apariencia. En este sentido, Parménides es un filósofo racionalista, pues en cierto sentido está en la línea de Pitágoras, de Platón, de hecho, el propio Platón tuvo mucha influencia de la filosofía de Parménides y de Pitágoras, indiscutiblemente. En consecuencia, diríamos que el ser es independiente de los cambios de lugar y esto a veces no se tenía excesivamente en cuenta en algunos pensadores y el propio Zubiri pues lo remarca, lo señala. Y además que también había una influencia recíproca de unos pensadores en otros y los átomos, por ejemplo, que estableció Demócrito, que existían y la intervención del azar, etc., pero sobre todo los mismos átomos, pues tienen una clara similitud con la esfera de Parménides porque no nacen, sino que existen desde siempre, son ingénitos y son indestructibles, nunca perecerán. En este sentido, hay como un trasvase de ideas, de conceptos, de matices, de los conceptos entre unos filósofos y otros, entre unos presocráticos y otros. En relación con Aristóteles, dice Zubiri también, entonces dirá Aristóteles que la cosa en esa plenitud tiene la totalidad de los recursos que constituyen su independencia y esto es más o menos lo que un griego entenderá o entendía por la palabra usía. El término usía significa en griego antiguo sustancia y en este sentido diríamos que Aristóteles crea una metafísica que podemos denominar claramente realista. Es un realismo que se opone al idealismo platónico de su maestro Platón y además también hay que considerar que la filosofía o primera filosofía o protofilosofía podemos llamar quizás el término podría ser más adecuado primera filosofía en vez de metafísica que fue un término que surgió posteriormente con Andrónico de Rodas pues esta primera filosofía o metafísica se ocupa en el caso de Aristóteles que era un científico que era un biólogo y un gran filósofo también sobre todo por las cosas de la realidad y también por el sujeto por supuesto diríamos que hay una sustancia individual que son los sujetos las cosas particulares y luego hay una sustancia segunda en este sentido las sustancias individuales son importantísimas diríamos en la propia realidad y en este sentido Aristóteles se opone claramente a la dualidad de mundos al mundo inteligible y al mundo sensible simplemente para Aristóteles existe el mundo material nada más e incluso como se sabe pues su metafísica es una metafísica realista frente al idealismo metafísico de su maestro Platón con esta dualidad ontológica de mundos y con también con una dualidad bueno antropológica psicológica que considera Platón que el alma pues es inmortal y que viene pues del mundo de las ideas al cuerpo en este sentido pues Aristóteles es un pensador claramente realista porque dice que como mucho podría haber un intelecto agente que sería como un intelecto de la humanidad que podría vivir quizás después de la muerte aunque esto también se discute por parte de los estudiosos de Aristóteles de los grandes investigadores de la estagirita pero ciertamente lo que Aristóteles niega es la existencia de pues un alma espiritual individual que sea inmortal y también por supuesto niega totalmente pues cualquier forma de reencarnación o de transmigración de las almas cosa que admitían por ejemplo los pitagóricos y en general pues los pensadores idealistas etcétera en consecuencia pues diríamos que en el mundo actual en pleno siglo XXI y también en el anterior siglo XX se considera que la filosofía realista Aristóteles encaja más por ejemplo con pues un planteamiento realista del pensamiento filosófico como el que por ejemplo lo desarrolla el mismo Zubiri aunque con una especificidad propia lógicamente porque Zubiri crea una filosofía original con pues un vocabulario pues también muy preciso muy minucioso muy riguroso pero tomando como base la realidad ciertamente se puede decir que Zubiri desarrolla un sistema filosófico pues muy potente muy bien diríamos estructurado en el que todas las cuestiones están integradas unas con otras todos los conceptos están integrados unos con otros y eso le hace pues que sea un sistema especialmente valioso y atractivo para cualquier filósofo y también que sirva de punto de partida para desarrollar pues otras teorías otros conocimientos otros enfoques que amplíen lo que ya por ejemplo realizó el mismo Zubiri en vida se puede decir también que Zubiri en esta primera parte del libro comenta pues distintos aspectos por ejemplo de la filosofía aristotélica y por ejemplo escribe la sustancia que no es solamente sujeto de predicación y de un logos es el sujeto que subyace a las variaciones de un movimiento en este sentido aquí se puede comentar que diríamos que la sustancia por ejemplo la sustancia aristóteles la sustancia platón pues son entes o entidades corpóreas que independientemente de sus cambios variaciones por el paso del tiempo bueno por su propia actividad son sujetos diríamos fundamentales en la producción del conocimiento y también en las propias formas de vida que desarrollan o en la propia forma de vida que quieren desarrollar y en este orden de cosas pues es verdad que es importante la predicación porque se realiza a través de los lenguajes del lenguaje el lenguaje es algo fundamental para Aristóteles porque es con el que nombramos las cosas nombramos las sustancias primeras y también clasificamos y definimos la sustancia segunda etcétera y el logos también como expresión del discurso escrito hablado y como también forma de expresarse la ciencia también es una idea indudablemente esencial de todas maneras pues diríamos que el planteamiento aristotérico se centra en que lo más importante es la sustancia diríamos en el ámbito ontológico por supuesto pues también tiene obras en que trata pues la predicación etcétera pero realmente él quiere incidir en esta cuestión y por tanto se entiende que el mismo Zubiri escriba pero cuando Aristóteles entiende en que consiste el ser en tanto que ser lo ve desde el horizonte de la movilidad claro porque aunque él busca lo que existe para siempre el propio Aristóteles y eso aparece en partes de su metafísica etcétera él por otra parte el estagirita sabe que el movimiento el cambio del tiempo el tiempo es movimiento eso no va a cesar nunca y en este sentido aunque es verdad que los griegos antiguos tenían la idea de que el universo existía desde siempre pues la materia existía desde siempre no había una idea de creación como el cristianismo pues realmente el ser puede serlo plenamente y de una manera más o menos perfecta independientemente del movimiento del cambio en el tiempo y esto pues da una cierta estabilidad también a la metafísica y a la antología que plantea Aristóteles por otra parte es verdad que en su metafísica hay algunas cuestiones que pueden ser más quizás analizables o discutibles por ejemplo está la cuestión del primer motor inmóvil que es una especie de Dios que mueve el mundo y se entiende que Zubiri diga al respecto decir que es el primer motor inmóvil que mueve sin ser movido es ver a Dios desde el horizonte de la movilidad sí efectivamente también otros teólogos y filósofos en la edad media consideraron que esta idea del primer motor inmóvil era un poco como el soporte divino pues incluso lo consideraba así el mismo santo Tomás de Aquino por ejemplo y en este orden de cosas pues está claro que pues es algo difícilmente difícilmente entendible que este primer motor inmóvil sea capaz de mover sin moverse el mismo de esta manera adquiere las características de una divinidad sin ninguna duda por lo tanto esto ha sido objeto de numerosísimos comentarios pues en la edad media y en otras épocas históricas a lo largo de la historia de la filosofía ciertamente la metafísica actualmente se identifica con la filosofía pero según Zubiri esta ciencia o conocimiento de las cosas dice él que son en tanto que son es lo que él llama protefilosofía se refiere a Aristóteles y que nosotros llamamos metafísica efectivamente las primeras cuestiones filosóficas conforman lo que es la estructura básica de la metafísica y además se puede entender que eso es la propia filosofía lo que pasa que hay numerosas ramas de la filosofía numerosas partes que se pueden estudiar investigar analizar y también construir de formas nuevas de formas originales y sobre todo teniendo en consideración la acumulación de conocimientos que han ido surgiendo especialmente en el siglo XX el siglo XIX también por supuesto y no digamos ya en el siglo XXI Zubiri también escribe que hasta ahora en efecto Aristóteles tiene la impresión de que los filósofos griegos han ido descubriendo distintas zonas de la realidad la zona de lo material la zona de los elementos físicos de la realidad la entidad de los números y de las figuras ciertamente eso eso es cierto pero también hay que entender y comprender lo que es la propia realidad que engloba todo este tipo de cosas de objetos de elementos físicos materiales y también de entidades pues más o menos simbólicas abstractas como los números por ejemplo etcétera y esto pues no hay que olvidarlo diríamos que Aristóteles pretendía tener un enfoque más omniabarcador más global más universal de todo y en este sentido también le ayudó las aportaciones le ayudaron las aportaciones por ejemplo de Sócrates en relación con el concepto de lo universal de la mayéutica también por supuesto y otras cuestiones que desarrolló el maestro de Platón de todas maneras lo que lo que es evidente es que hay numerosas zonas del ser y todas tienen que ser estudiadas particularmente pero también de forma general o de forma más abstracta podríamos decir por eso se comprende que en la página 64 del libro de Zubiri pues diga lo siguiente o escriba esto todas esas regiones del ser acotan un trozo dentro de la realidad y dicen de ella lo que es pero ninguna toma la palabra en su universalidad en su omnitud aplicada a todo lo real y que se ocupe de decirnos qué es lo que es no en tanto que justo en tanto que virtuoso en tanto que caliente en tanto que frío en tanto que divisible o indivisible sino pura y simplemente en tanto que es diríamos que esta definición o consideración más abstracta más universalizante no aparece en los filósofos anteriores al propio Aristóteles y Aristóteles pues fue un gran científico clasificó las ciencias clasificó los conocimientos y también hizo sus clasificaciones en el ámbito filosófico en el ámbito ontológico y en el ámbito también del conocimiento y esto era algo realmente pues muy importante y a partir de él podemos decir que surgió la metafísica de una forma más organizada más estructurada aunque luego hubo por supuesto muchísimas variaciones de este tipo de metafísica y surgieron otros sistemas metafísicos posteriormente también se puede decir que en relación con la idea del ente que también la analiza el propio Zubiri en el libro está tomada en Aristóteles como Zubiri mismo dice al hilo del logos vocablo que dice que dejó sin traducir precisamente porque no hace falta distinguir entre concepto y juicio porque Aristóteles nunca realizó este tipo de distinción y tampoco ningún griego por lo menos hasta él ciertamente pues venían a ser algo similar el concepto y el juicio y es verdad que escribió el órgano las obras lógicas donde pues se analizan estas cuestiones también los tipos los silogismos etcétera y otras cuestiones de tipo lógico de tipo predicativo etcétera pero diríamos que si bien es cierto que la lógica de Aristóteles pues tuvo un gran impacto y una gran influencia en la edad media y en la antigüedad actualmente pues hay otros tipos de lógica pero sigue siendo interesante para ver un poco los esfuerzos y los brillantes análisis que realizó el sabio macedónico el sabio griego que era Aristóteles sobre todo en relación con las distintas modalidades del lenguaje los tipos del lenguaje etcétera y por tanto eso es algo también esencial pues en cualquier estudio filosófico en cualquier análisis también de la realidad de todas maneras está claro que diríamos que hay que podríamos decir que Zubiri en muchos aspectos se aproximaría más a los planteamientos aristotélicos más que a los platónicos en el sentido del realismo que defiende por ejemplo Aristóteles aunque es verdad que también el propio Zubiri pues considera pues muchas cuestiones de las que desarrolla el propio Platón que era el clásico pensador idealista por excelencia incluso también analiza por supuesto a Pitágoras pues y otras muchísimas cuestiones de la filosofía idealista y que le pueden además interesar pero todo eso luego pues diríamos que lo lo desarrolla partiendo de una terminología muy precisa muy específica muy rigurosa que diríamos desemboca en el análisis de la realidad y en la integración en lo real por supuesto podemos decir que conservando las teorías de los grandes filósofos de la antigüedad de la edad media por supuesto y de la edad moderna también pero superando esos planteamientos o por lo menos creando otros nuevos que son los propios de la filosofía realista zubiriana o de la o del realismo fenomenológico zubiriano del trascendentalismo fenomenológico de zubiri podríamos decir lo que zubiri denomina la formalidad de realidad y la inteligencia sentiente estas serían las claves de bóveda en cierto sentido de la analogía también zubiriana y también por supuesto hay que considerar que él da un gran valor al concepto de persona por ejemplo también es cierto que en sus libros en los que desarrolla análisis teológicos o consideraciones sobre la teología medieval pues también son muy valiosos y también pues una nueva contemplación de lo que es podemos decir el mundo y la realidad por ejemplo pues tiene uno de sus tratados que es acerca del mundo y pues realmente también le interesa la estructura metafísica de la realidad otro de sus libros pues trata de lo real y lo irreal etcétera etcétera por lo tanto podemos decir que zubiri aprovecha y admite como válidos los conceptos los desarrollos teóricos filosóficos de los grandes filósofos de todos los tiempos pero él pretende crear y lo crea un nuevo sistema filosófico realista que realmente es muy original es muy brillante y permite pues numerosísimas variaciones y desarrollos nuevos y en este sentido se puede decir que Zubiri que Javier Zubiri es uno de los grandes filósofos diríamos de la edad contemporánea del siglo XX y también proyecta pues sus conocimientos sus análisis sus observaciones sus desarrollos teóricos que son importantísimos sobre el siglo XXI y por tanto pues conviene seguir pues analizando comentando criticando valorando pues lo que nos dijo en sus obras escritas fundamentalmente en sus cursos etcétera en definitiva pues podemos decir también que en el siglo XXI siguen vigentes numerosos problemas metafísicos que hoy nos planteamos por ejemplo en relación con lo real y lo real lo virtual y lo presencial digamos el valor de la de la irrealidad de la fantasía de la imaginación son temas que él también desarrolló en distintos libros en distintas obras por ejemplo en el ámbito antropológico está su obra sobre el hombre que es interesantísima también y también está por supuesto trató entre todos los problemas que él abordó está el problema también de la muerte el problema de la vida del sentido de la vida etcétera etcétera muchísimas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando y hablando de filosofía de México y por último decir que el que lo desee puede compartir este vídeo en sus redes sociales darle un like o suscribirse a mi canal de youtube hasta siempre gracias gracias